¿Estás enamoradísima? Estoy muerta de amor y cada día lo amo más a Robert y se lo digo mucho porque me sorprendo a mí misma que el amor siga creciendo y muchas veces, termino el día y digo, ah, cómo te amo y hoy te amo más todavía porque él me enamora con cosas súper básicas con cosas súper chiquitas y yo muero de amor tiene todo para que estemos juntos el resto de nuestras vidas un gran amor que llevó a mi vida como una sorpresa gigante yo lo busqué también, nunca me rendí a buscar el amor siempre tuve la puerta abierta porque hay gente que tal vez lo tiene cerrado y dice, ay, pero no encuentro a nadie, no, hay que tener el corazón preparado para recibir también ¿Sufrís cuando se pelea en las sesiones o está con un perfil alto? estas últimas semanas muy, ¿cómo lo vivís vos? Yo siento que está muy preparado para lo que está viviendo que tiene las herramientas, no necesita ningún consejo mío para nada y me parece que toda esa valentía que tiene de dedicarse a esto también lo lleva en el día a día, está en toda su vida esa valentía a la hora de hablar también la tiene, no se va a quedar atrás si tiene una opinión formada sobre algo nothingo bueno bueno tan bueno bien de Gracias.